Tema futbolístico, Carlos, nos ponemos a pensar, las dos semifinales empate a cero, ¿no? Sé que vamos a hablar del tema Nacional Millonarios, pero un empate no tiene nada que ver con el otro. Creo que el empate de hoy fue un poquito más pálido, más parco, más sin lugar a dudas mezquino, entre comillas, futbolísticamente hablando. Creo que la expulsión, me parece que pudo haber sido evitada por parte del árbitro Murillo. Condicionó un poco más al Cali, le quitó también frescura y lucidez al partido, porque Cárdenas tomó una decisión inmediata que fue ya defenderse y entrar a rescatar el punto. Por el lado de América, creo que mató al Tigre y se asustó con la piel, ¿no? No supo sacarle un buen provecho a ese hombre de más. No tuvo la lectura suficiente como para haber hecho una apertura de cancha importante o haber puesto los jugadores que hacen esa apertura de cancha en el lugar adecuado. No, no supo sacarle un buen provecho. No, no supo sacarle un buen provecho.